Buenas noches, un placer realmente estar en esta casa siempre con ex jefes, amigos, algunos participantes de algún curso, compañeros y bueno, realmente me atraviesan las emociones de pensar del lugar que me toca hablar hoy y claramente eso me pone más responsabilidad en cada una de las palabras que diga pero hay equipo, nunca me acompaña Leonardo Abuso, María Eugenia Sandi, Alejandro Sonis gente que muchos años ha trabajado conmigo en la academia o en distintos espacios y bueno, hoy acompaña, así que cualquier pregunta que tengan sofisticada, hay equipo, pueden hacerla para venir hoy y contarles un poco en qué está la provincia de Buenos Aires y en qué estamos trabajando en particular en lo que hace al tema de redes contarles que al inicio de la gestión establecimos un objetivo de impacto cinco objetivos ministeriales, trece objetivos operativos que en última instancia se traducen en proyectos tomando el comentario del colega chileno que justamente abona esta cuestión de la reforma en donde las intervenciones concretas en espacios concretos que se puedan medir son en última instancia las que van a configurar esa reforma que uno persigue en cuatro años que es una etapa corta para todo el tiempo que necesita en particular la provincia de Buenos Aires en relación a una transformación a partir de un punto de partida bastante crítico en lo que hace a la salud pública el sistema sanitario cuando nos tocó establecer el objetivo de impacto bueno, es hoy casi diría poco inteligente no mirar en materia de globalización los aspectos o la agenda que se establece en el mundo para los distintos países en función de su desarrollo y en ese sentido el objetivo de desarrollo sostenible que le toca en particular a salud plantea garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades este objetivo de desarrollo que en última instancia es salud y bienestar le queda muy bien a la provincia de Buenos Aires sobre todo en la primera parte de esta oración que es garantizar una vida después sana y después con bienestar o sea, hoy la provincia de Buenos Aires atraviesa una situación tan crítica que estamos hablando de situaciones de vida o muerte en lo que hace al acceso y la cobertura de cuestiones que por derecho debieran ser universales pero que lamentablemente por la situación en la que está la provincia está cubierta de inequidades los cinco objetivos ministeriales apuntan fundamentalmente a lo que uno podría decir son las funciones esenciales de la salud pública y lo que un ministerio debe cumplir nada de innovación como ustedes ven aquí en los objetivos ministeriales simplemente una agenda de reducción de la mortalidad de morbilidad materna, neonatal e infantil todo lo que tiene que ver con la morbilidad y la mortalidad de enfermedades crónicas no transmisibles de las que escuchamos en parte cuando llegué y que contaba Rubén en particular y todo lo que tiene que ver con una agenda que tal vez ya hoy no debiera existir en Argentina como por ejemplo la sífilis congénita la tuberculosis problemas con hepatitis o sea, cosas básicas así que cuando uno entra a analizar la información en la provincia realmente es alarmante ver situaciones como por ejemplo lo que sucede en las cárceles con focos de infección que si uno lo pone digamos en cuestiones de transmisión toda la gente que va a visitar a la gente que hoy está en situación carcelaria termina con bacilíferos positivos digamos que contaminan en cada gesto prácticamente a su familiar a sus obligados y eso que no tiene ningún tipo de control luego va y se expande por distintos territorios y eso de alguna manera hace que no hayamos controlado el día de hoy patologías como esta que ya para algunos países son patologías olvidadas huérfanas de medicación porque prácticamente no deberían existir y sin embargo en la provincia hoy están muy presentes el tercero tiene que ver con una situación muy muy crítica que atraviesa la provincia que tiene que ver con el recurso humano o sea uno puede pensar en redes si y solo si tiene la capacidad para hacerlo y esa capacidad no es ni más ni menos que el recurso humano calificado para llevar adelante cualquier iniciativa para empezar el cuidado de la salud y luego lo que hace a la gestión y luego lo que hace a la política el cuarto y de nuevo en línea con esto de innovar y generar un proyecto que pueda demostrar que es posible tener un sistema integrado que garantice acceso y cobertura es el cuarto objetivo y por último todo lo que tiene que ver con la actividad de formación y de investigación para los que no saben la provincia de Buenos Aires tiene un instituto biológico que produce medicamentos vacunas que tiene 400 personas trabajando ninguna de ellas fue una maestría o un doctorado y que hoy a priori sin tener un análisis que es lo que estamos haciendo este año en la producción y de la factibilidad de poder desarrollar a partir del instituto biológico algo superador como han tenido otras provincias y bueno teniendo también tanto avance en todo lo que tiene que ver con medicamentos en la Argentina podemos decir que es ineficiente en términos de cómo está planteado el funcionamiento de este instituto si uno tuviera que en una gráfica poner lo que nosotros trabajamos desde el punto de vista de lo que nos toca en la provincia de Buenos Aires el concepto de redes de servicios claramente el hospital tiene un rol central porque la provincia hace territorio en los distintos municipios que son 135 en los 79 hospitales que tiene y las 19 UPA es decir tenemos prácticamente 100 establecimientos sobre los cuales nosotros ejercemos rectoría y eso de alguna manera debe integrarse territorialmente con otros hospitales municipales con otros centros como los centros de atención primaria y como lo que planteaba Fernández por ejemplo en Cava que van desde los equipos móviles pasando por todas las iniciativas que tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires es decir que cada municipio de estos 135 y sobre todo los que han estado más abocados más preocupados por la salud pública han desarrollado un sistema superador en muchos casos la veo acá a la colega que pienso en Tigre por ejemplo y mientras la provincia de Buenos Aires hacía una reducción del 3% anual de la tasa de mortalidad infantil que le permitió llegar a un 59% Tigre lo hizo a un ritmo mucho más acelerado y tuvo unos logros realmente muy positivos entonces toda esa diversidad en lo que hace al comportamiento de los municipios que de alguna manera siempre está determinada por las políticas los planes y los programas también como se dijo en mesas anteriores se van implementando a través de los años de manera sostenida es lo que en última instancia da cuenta de lo que pasa en el territorio de toda la provincia de Buenos Aires claramente no ha habido un comportamiento homogéneo armónico que permita hoy hablar de la presencia de redes de servicio en la provincia de Buenos Aires lo que tenemos son servicios que no trabajan en red y en donde para poder garantizar la gobernanza y este es el punto que podemos apreciar aquí son las cuestiones que nosotros vamos a trabajar durante estos tres años y medio que nos quedan que sería el apoyo clínico administrativo y logístico el tema de recursos humanos como una prioridad los sistemas de información como lo que contó Fernan estamos haciendo incentivos financieros esto es clave o sea esta política de cada municipio que ha sido diversa heterogénea debe tener la posibilidad de contar por parte de provincia con cierta rectoría que incentive a quienes no han logrado ese desarrollo y premie a quienes lo han logrado pero en cualquier caso esté presente en todos los municipios para llegar a tener estas redes integradas que garantizan servicios sobre todo para temas que hoy de nuevo son prioritarios y que representan cuestiones de vida o muerte en ese sentido cuando hablamos de hospitales y de estos 79 hospitales fíjense ustedes el panorama que tenemos por un lado los que son acuerdos con nación que son 7 hospitales nuevos que de eso no voy a hablar pero si de los 79 restantes en donde 4 deberían ser demolidos que son para ser nuevos y luego tenemos de estos 13 que necesitan una reparación a corto plazo 27 a mediano plazo y 25 que pueden esperar en cualquier caso solo 10 podría uno pensar que en 3 años y medio no tenemos que hacer nada el resto 69 hospitales deben ser intervenidos ¿en qué medida? por ejemplo techos por ejemplo calefacción por ejemplo electricidad por ejemplo gas por ejemplo piso se inundan se caen los techos hay paredes electrificadas en algunos de ellos es decir que ha habido una desinvasión tan grande que pensar en una red pensar en implementar un sistema informático pensar en comprar tecnología es como que claramente debe ser dejado de lado por un momento hasta tanto uno no tenga claridad de cómo va a resolver esta situación que es solamente estructural no es de recursos humanos y o de equipamiento que es otro tema también acuciante para esta primera etapa que nosotros llevamos estos 180 días se comprometieron ya 39 obras en 27 hospitales lo que representa 1.067 millones de pesos que se podrían invertir en otras cosas y eso es acá el punto crítico también para el momento en que uno le toca ser parte de un gobierno que tiene que ver con fijación de prioridades y donde alocar recursos en cualquier caso uno podría poner estos 1.067 millones en otro lugar y así en la medida en que esto digamos no sea consensuado no responda a las prioridades fijadas colectivamente es muy difícil no equivocarse en lo que hace al sistema de información que es otro de los aspectos claves para garantizar gobernanza en lo que tiene que ver con redes es lo que explicó recién Fernan que queremos trabajar fundamentalmente en lo que sería el módulo de facturación para hablar de redes y para hablar de servicios integrados si no tenemos recupero en la provincia de Buenos Aires en particular y si no tenemos la posibilidad de facturar difícilmente es decir que estamos supeditando la cuestión de las redes a una cuestión estrictamente financiera y no lamentablemente de gestión clínica y no de resultados todavía porque tenemos que garantizar algo tan básico como es el financiamiento y lo que haría ahora es contarles cuáles han sido las prioridades que nosotros hemos fijado para este tiempo y cómo en función de este esquema que mostraba al principio queremos trabajar el perfil epidemiológico establece para distintos grupos etarios y teniendo en cuenta sobre todo el tema de mortalidad que necesariamente en la provincia debemos trabajar en lo que hace a la salud materna y neonatal en particular en lo que hace a trauma salud mental y adicciones pero en particular salud mental por una ley nacional y provincial que lo voy a comentar en temas de oncología y enfermedades cardiovasculares cada uno de estos eventos cada uno de estos problemas requiere de una estrategia diferente y si a uno eso le agrega el municipio o la región también gana en la cantidad de particularidades que hace que en muchos casos lo que se hace en una región no se puede o no debería o no es conveniente hacerla en otra básicamente porque si hablo por ejemplo de salud materno neonatal el 80% de esto está concentrada en cuatro regiones que serían aproximadamente 30 municipios de esas cuatro regiones la situación de la región sexta que es el conurbano bolerense región sur comparada con la norte que es la otra que concentra la mayor cantidad de muertes neonatales es totalmente diferente en un caso la mayoría de los hospitales son provinciales lo que responde la región sexta en el caso de la región quinta la mayoría de los hospitales son municipales eso en sí mismo que tiene que ver con la jurisprudencia que tiene que ver con la gobernanza la gobernabilidad los actores ya plantea una estrategia muy diferente si uno quiere modificar o integrar la red o modificar las cosas para que funcionen como red en el caso de trauma cambia totalmente la situación porque ahí tengo que ir directamente a los lugares más alejados de la provincia que tiene que ver con el estado de las rutas tiene que ver con que no acceden a hospitales tiene que ver con que la provincia no cuenta con avión sanitario no cuenta con helicópteros sanitarios tiene que alquilarlos y los lugares para la derivación que en su momento fueron pensados como hospitales regionales hoy están desbastados y no cumplen con su función con lo cual se deben garantizar servicios a los que se accede ya sea a hospitales municipales o bien hospitales o clínicas privadas en lo que hace a salud mental como les comentaba bueno ahí tenemos un serio problema en relación a todo lo que es la externación de pacientes y un cambio de paradigma de lo que es la salud mental dentro de los servicios y la salud mental dentro de la comunidad y eso es un enorme desafío y en oncología hoy la situación es tan básica como que el medicamento le llegue a la persona o sea no podemos pensar siquiera en un diagnóstico precoz porque sería poco ético diagnosticarla precozmente y que tardíamente le llegue la medicación y esa es un poco la situación en la que estamos solo para darles una idea cuando se inició la gestión encontramos alrededor de 2.000 recursos de amparo 500 de ellos grave situación grave que era necesario garantizarle el acceso a la medicación en su gran mayoría pacientes con patología ocológica y enfermedades cardiovasculares es en los que hasta ahora en estos 180 días menos hemos avanzado pero claramente todo lo que tiene que ver con atención primaria pero hablando de vida o muerte hemodinamia por ejemplo es una situación bastante crítica porque también ahí no tenemos red que contenga yendo específicamente a lo que es el servicio perinatal cuando les contaba lo de la región sexta estos son los municipios y ahí ustedes ven en color azul los hospitales provinciales en rojo los municipales y en verde el nacional que es el hospital del cruce que está en provincia o valida si uno pusiera la foto de la región quinta sería totalmente inverso los colores como aumenta el rojo o aumentaría el rojo estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con los corredores para lo que es la atención materna y neonatal e infantil y solo voy a dar el ejemplo del corredor 1 que es Almirante Brown donde tenemos dos hospitales provinciales eronia tibia y el merendez uno con una categoría 3B que sería de alta complejidad y otro de dos eso en términos más concretos sería si tengo un embarazo de alto riesgo y un bebé que va a nacer prematuramente sobre todo con menos de 1500 gramos si o si tiene que ir a eronia tibia no puede nacer en el merendez cuando vemos la distancia que hay y como es la distribución de los nacidos con menos de 2500 gramos lo que ustedes ven en colores acá es lo que corresponde a cada hospital en relación a la cantidad de nacidos prematuramente entonces uno va al corredor de Almirante Brown calcula el tiempo que hay entre un hospital y otro si va en auto si va en colectivo para poder en función de eso establecer cómo hacer la distribución del recurso humano que por ejemplo cuando uno analiza en eronia tibia nos faltan 6 neonatólogos y en el meléndez faltan 2 es decir que en el lugar donde tienen que nacer los neonatos más graves con menor peso tengo mayor falta de neonatólogos faltan 6 la edad promedio es de 58 años y esta gente con más de 58 años muchos de ellos a paraculia se siguen haciendo guardia los fines de semana entonces cuando uno intenta conversar con los colegas y eso obviamente es en lo que estamos ver de qué manera concentramos y hacemos que por ejemplo los que están en el heléndez quieran ir a eronia tibia digo y ahí entonces entra una serie de otros actores del tipo de gremios derechos adquiridos estamos hablando de como les mostré antes 20 cuadras 30 cuadras y eso en sí mismo es una limitación que tenemos para la concentración que está muy bien descrita en la literatura con mucha evidencia pero que al momento de implementarlo digamos o no empieza a enfrentar en la vida real otras tantas cosas que no están contempladas a veces en el libro faltan obstetras la infraestructura bueno tenemos también hay problemas en cualquier caso hay soluciones y eso es parte de lo que estamos hablando por ejemplo cuando planteamos la fusión de servicios y la posibilidad de contar con unidades móviles para el traslado parece un sueño y obviamente eso es todo un desafío pero es parte de lo que venimos trabajando con la gente de la misma manera que mostré acá tenemos todas las regiones y tenemos todo el diagnóstico de tal forma de avanzar en eso pero créanme que en estos 180 días no estaría resultando tan fácil como está descrito en la literatura en cualquier caso siempre avanzada con la medicina basada la evidencia está quedando un poquito así como corta en cualquier caso si vamos al trauma que también les contaba ahí la situación cambia porque tiene que ver más con el interior de la provincia la provincia cuenta con un sistema integrado de emergencias sanitarias que está ubicado en cada una de las 12 regiones que tiene la provincia bueno si les hablé de los hospitales no quiero ni contarles cómo están estas 12 regiones y la gente que ahí trabaja totalmente olvidada en cualquier caso nosotros lo que queremos es no solamente potenciar y fortalecer este sistema sino también crear en particular para el conurbano que tiene que ver con el área metropolitana que es otro de los proyectos que compartimos con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el SAME provincia que es básicamente la atención prehospitalaria de una persona que sufrió lesión externa por violencia o por un accidente de tránsito tan básico como eso que hoy por hoy es el causal de muerte en 15 a 30 en balones de 15 a 35 años primera causa de muerte en la provincia de Buenos Aires y cuando uno va a ver la mayoría de esos eventos se producen en el conurbano conerense básicamente porque entre otras cosas no cuenta con una ambulancia para que llegue y llaman al 911 y tiene que llevarlo si es que dispone de un móvil la policía entonces estamos hablando de trabajar con al menos en estos 3 años y medio 22 de los 33 municipios y dotarlos de ambulancia ropa comunicación instrumental algunos municipios cuentan con este servicio otros no tienen absolutamente nada y otra vez la heterogeneidad es la imposibilidad a veces de poder establecer una política o un programa que sea vertical en el sentido de todos estos porque la situación cambia de un municipio a otro en relación a la salud mental lo que les contaba bueno ahí tenemos un tema muy crítico con lo que hace a la ley ¿no? ley nacional que es la 26.657 y una provincial pero más allá de lo que plantea la ley que es la externación de los pacientes la posibilidad de contar con planes intersectoriales una asignación presupuestaria es aumentar el presupuesto dentro de lo que es la cartera sanitaria fíjense ustedes que de los 4 hospitales que tenemos con pacientes internados que hoy suman alrededor de 2.020 pacientes internados que había que externar al 2020 dos de ellos tienen causas ¿sí? o sea que a lo de la ley se le agrega que estamos todo el tiempo yendo a la justicia a rendir cuentas sobre no tener disponibilidad de colchones de sábanas de baños de paredes electrificadas o sea esta es la realidad entonces si uno no trabaja acá nuevamente con los intendentes con los secretarios de salud y uno no encuentra soluciones creativas innovadoras y trabaja por proyecto y con esta visión digamos participativa de la que se habló hoy en todas las mesas va a ser muy muy difícil llegar a a buen porto pero en cualquier caso tenemos plan para eso tenemos un diagnóstico ¿sí? y allí como decía el mayor desafío es pasar de un paradigma a otro ¿no? porque en esta cuestión de estas personas con padecimiento que debieran atenderse en su comunidad y salir esta internación prolongada en servicios de salud no quiero ni contarles la cantidad de desafíos que tenemos hacia el interior de estos que va desde la falta de recursos humanos capacitados o sea la cantidad de psiquiatras de psicólogos de trabajadores sociales que se necesitan para esto créanme que es bastante más de lo que uno se imaginaba porque no ha sido no ha tenido la visibilidad no ha estado en la agenda no ha tenido el desarrollo esta temática como otras como podría ser la salud materna o neonatal y por último oncología como les decía aquí tan básico como garantizar el medicamento este es el circuito de compra que tiene la provincia de Buenos Aires al día de hoy y que estamos en pleno proceso de cambiarlo básicamente porque entre otras cosas la razón por la cual los pacientes no acceden al medicamento tiene que ver con el proceso de compra tiene que ver con el proceso de entrega y tiene que ver con la dimensión que tiene la provincia de Buenos Aires entonces si ustedes ven el verde que está en el costado acá tenemos las delegaciones y los de bancos de droga que tiene la provincia son 48 o sea que son 48 lugares donde los 16 millones de habitantes que tiene la provincia obviamente en relación a su prevalencia e incidencia vamos a calcular que sean alrededor de 12.000 pacientes que es lo que nosotros más o menos tenemos como dimensión como magnitud del problema 12.000 15.000 que no tienen cobertura y que entonces acuden al sistema para obtener esas drogas van de venir a estos 48 lugares que claramente son pocos porque si no no tendríamos la cantidad de recursos de amparo que tuvimos al inicio esta prescripción que tiene el paciente que la entrega al banco de drogas del banco de drogas pasa por dos auditorías una administrativa una médica de ahí va a la adjudicataria que es una agrupación de cámaras de ahí va al laboratorio que en realidad va a las cámaras y de ahí va el distribuidor que lo hace a través de OCA y llega al paciente si ese paciente una vez que recepciona el pedido puede pasar que sea auditado es decir que fíjense la complejidad que tiene esto de vericuetos que de alguna manera solo con verlo uno se da cuenta que si logra esto no solo porque hay menos flechas sino porque estaría bastante más centralizado esta reestructuración apunta fundamentalmente a garantizar el acceso al medicamento de estos pacientes y parece fácil también así puesto con menos flechas pero créanme que es bastante difícil en la realidad porque implica multiplicidad de negociaciones hacia el interior y el exterior de la cartera que busca entre otras cosas por ejemplo hablar de trazabilidad y farmacovigilancia algo que cuando uno solo lo menciona pareciera que está hablando de algo que es de lo más sofisticado lo compara con la entrega de la receta en 48 bancos de droga y uno plantea bueno y la trazabilidad de ese medicamento por ejemplo ¿so what? ¿qué? ¿de qué me estás hablando? o sea no, no, no nosotros OTA no nos estaría acomodando esa información en estos momentos nos contestan así es que en cualquier caso la idea es ir en esta dirección y bueno aportar a disminuir la inequidad en el acceso al medicamento de estos pacientes y con esto llegar a a un buen puerto que es en última instancia lo que todos buscan como ven la idea es que nosotros tenemos un plan estamos trabajando en esto tenemos muy presente somos muy conscientes de lo que implica el beneficio de tener redes de servicio y aún la complejidad entendemos que es posible hacer esto en la provincia en la medida en que uno fije prioridades que esas prioridades estén basadas en dato en información en conocimiento que esté acompañada como es el caso nuestro en particular por una decisión política superior como es el de la gobernadora María Eugenia Vidal y que todas estas cuestiones que en algunos casos pueden ser innovadoras pero que en última instancia son cosas básicas como decía puedan realizarse va a estar determinada por la voluntad no solo política sino también como se dijo acá de toda la sociedad bueno muchísimas gracias por la invitación gracias Gracias.